Bueno, el rayito tampoco se encuentra fatal, está con medicación, está con todo. Y bueno, ahora le han puesto la medicación que es un poquito más fuerte para el dolor. Vamos a ver cómo está afectando, porque si le deja demasiado tirado, digamos, pues hay que cambiarla por otra que no le afecte tanto. Porque nos interesa que coma y la deja de comer. Y todo. Y ahora como aquí tiene, bueno, aquí no lo veis, ni lo vais a ver ahora, pero aquí tenía una mancha de sangre, se la voy a limpiar bien para asegurarnos... En principio quiero pintarse de un pinchazo, pero por si acaso lo voy a limpiar bien para poder observar cómo... Para poder observar que no sea de ningún pinchazo, o sea, que no venga de ningún tipo de hemorragia, cuando hace sus cositas y cosas así. ¿Veis? Tiene un poquito de sangre. Pero en principio esta sangre, por cómo cae, puede ser que sea un pinchazo. Eso esperamos, claro. Entonces yo por si acaso le voy a limpiar bien. Y nada, mirad. Antes de eso. Es un amor. Mirad. Me encanta que se encuentra mal, ¿vale? Pero él es muy cariñoso, en general. Lo único que, claro, cuando se encuentra mal es más fácil hacerle cosas. Por ejemplo, ahora para pincharle todo es súper fácil. Cuando un jabalí es muy difícil de medicar. Pero él es un amor. Él vino en 2016, creo que fue. Y nada, era así de pequeñito. Pero creo que sin brazos era una cosita así, súper bonito. Estaba todo el rato. Estaba asustado y lloraba. Luego ya se encontraba mal de pequeño. Luego ya, con la medicación y todo. Estuvo hospitalizado unos días. Mirad, es un millito tan bonito. Y quizás le he dejado un poquito más. Como le hemos estado dando capilla. Bueno. Se ha quedado un poquito así. Bueno. Me encanta que le rasquen así a los jabalíes. Me encanta que le rasquen aquí. En la pancita, en la pancita, en la pancita. Y así, 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 así. Bueno. Voy a seguir haciendo esto. Y nada, y luego le voy a tener que... Pero este ya, después del vídeo. Le voy a tener que obligar un poquito a que se levante. Porque quiero ver cómo se encuentra. Porque él está ahora que está tumbado. Pero no puede estar todo el rato tumbado ahora mismo. Porque tenemos que ir viendo cómo le está dando la medicación. Pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos. Y en función de cómo evolucione, pues ya habrá... Tenga que venir a hacerle más pruebas y cosas así. Ahora mismo, digamos que no come. Y parece que tiene dolor abdominal. Por la postura y todo. Bueno, vamos a ir controlando las heces. Y que no haya sangre. Ahora tengo que revisar todo el recinto, los dormitorios y todo. Para ver que no haya sangre en ningún sitio. Y ya está. Y ya está.